Principalmente el punto bueno es que la villa está totalmente terminada, tiene unas excelentes condiciones, las habitaciones son bien confortables, los baños también para tres personas por apartamento, de manera que tanto el comedor también está en condiciones importantes, solo faltaban las vías de acceso y en algunos deportes está totalmente terminado y los equipos técnicos exigidos por la Federación Internacional ya están en Cochabamba, que es un punto importante. Entre las preocupaciones, el reducido que es el aeropuerto de Santa Cruz, donde es el punto de partida para muchos deportes, y donde solamente vuela una línea aérea que es BOA, boliviana de aviación, y nos preocupa mucho los temas álgidos en todos los juegos, el traslado de las garrochas, el traslado de los equinos para el ecuestre, de manera que además el traslado entre la villa y los sitios de competencia tendrán en las horas pico siempre los inconvenientes de que será más del doble de lo que se tiene calculado, que es un punto que habrá que tener la previsión para eso. ¡Gracias!